El hospital Humberto Alvarado de la ciudad de Masaya fue escenario de un conflicto legal entre los médicos que trabajan en la parte pública del hospital y la dirección alrededor de una clínica previsional y para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros algunos de los protagonistas de este episodio. El doctor Álvaro Salgado, pediatra, la doctora Magdalice Hernández Flores y el doctor Álvaro Leiva, asesor legal. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, antes que nada quiero entender cuán común es que en un hospital público funcione una empresa previsional. ¿No son, digamos, cuerpos complementarios que tienen diferente naturaleza de trabajo? Bueno, esto, por lo menos en Masaya, que se creó hace unos cuatro años este sistema de trabajar el hospital público teniendo anexo una clínica médica previsional. Creo que esto existe en varios departamentos de Nicaragua, ¿verdad? En un inicio, según la gente que creó este sistema, era con el objetivo de que tuvieran independencia administrativa, financiera, o sea, sus propios recursos, su propio director, ¿verdad? Y un presupuesto aparte, ¿verdad? Para que funcione independiente como cualquier clínica previsional. O sea, que únicamente iban a compartir el espacio físico y algunos recursos materiales. Eso era la idea, porque al estar en el mismo terreno del hospital, incluso en el hospital de Masaya, cuando se iba a crear esta clínica, una inquietud del personal del hospital fue esa. Vea, esto va a traer más carga de trabajo al personal. Entonces, la gente que llegó a inaugurar esta clínica, ellos dijeron, no, va a ser una clínica independiente, ¿verdad? Va a trabajar y va a funcionar de manera independiente. No va a afectar en nada al área pública del hospital. Eso sucedió hace cuatro años, doctora. Cuando empezó a funcionar la clínica previsional, ¿afectó de alguna manera a ustedes directamente que estaban en la parte pública del hospital? Bueno, sí siempre hubo necesidad en base al sector de pediatría, porque siempre había necesidad de un neonatólogo y siempre los niños que se complicaban pasaban al área neonato. Y eso significaba que los pediatras también teníamos que ver ocasionalmente a los niños cuando el pediatra asignado a esta sala no estaba. Entonces, sí, desde el momento, desde el mismo inicio que se dio esta clínica, siempre se ha tenido de ahí, o sea, utilizar el recurso de pediatría del área pública para el área privada de la CMP. Doctor, ¿no es un conflicto de intereses para el ministerio que administra la cosa pública y que tiene que velar por todos los nicaragüenses, incluso los que no pueden pagar por atención médica, tratar de administrar dos servicios de una naturaleza tan diferente en un mismo espacio? Bueno, la realidad es que lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en esta unidad hospitalaria, básicamente es por no tener muy claro lo que establece la Ley General de Salud. Nuestra Ley General de Salud establece claramente tres sistemas que están establecidos en la misma ley. Es el sistema contributivo, el sistema no contributivo y el voluntario. En el caso de los médicos pediatras y de los trabajadores de esta unidad hospitalaria de Masaya, pertenecen directamente al sistema no contributivo. Es un servicio gratuito, ellos se deben a las necesidades de la población y no a las necesidades de los asegurados, que eso es un tema que lo cubre el sistema contributivo que cotizan a través de su seguro durante su vida laboral. En el caso de los servidores públicos, específicamente de los médicos pediatras, al que hemos estado llevando muy de cerca su situación legal, les corresponde por ley, ¿verdad?, porque básicamente su salario, su vínculo laboral contractual, es directamente al sistema no contributivo, gratuito. Ellos se deben directamente hacia la población con menos recursos, hacia la población que tiene por derecho constitucional el derecho a la salud. Y no podemos estar involucrando o enredando, como lo ha hecho la administración actual y las autoridades del mismo Ministerio de Salud, como bajo conocimiento de la misma ministra, porque nosotros le hicimos en conocimiento a esta situación, están involucrando un sistema que no es competente a la jurisdicción de ellos. Durante el día a día de su labor como médicos, ¿qué pasaba cuando tenían que, digamos, ir a atender a alguien de la previsional? ¿La gente que estaba en el sector público, digamos, sufría algún efecto por esa situación? Sí, ese es uno de los problemas que se daban, ¿verdad?, porque pareciera que a la dirección del hospital le interesaba más que el médico atendiera o diera prioridad al área de los asegurados. Y esto fue lo que sucedió con nosotros. En el caso de nosotros, que en ese momento que se dio una situación donde ellos hacen una acusación, nosotros todos estábamos asignados al área pública e incluso teníamos pacientes graves atendiendo en ese momento. Y el director, incluso en algunas conversaciones que tuvo con nosotros, él nos decía que debíamos priorizar los pacientes asegurados, como fue este caso, ¿verdad? Él quería que dejáramos de atender a los pacientes del área pública por ir a atender a un paciente asegurado, que aunque estuviera unido cerca del hospital público, no es nuestro contrato, nuestra función. Y tampoco vamos a dejar que un paciente delicado del área pública, dejarlo ahí para ir a atender a un paciente asegurado. Seguramente esto provocó grandes dilemas éticos para ustedes a la hora de tener que decidir a quién atender. ¿Tuvo usted, doctora, algún caso particular que la pusiera en una situación incómoda? Creo que todos pasamos esas situaciones, porque todos teníamos turnos asignados y a la vez que teníamos pacientes graves en el área pública, teníamos también a veces que resolver el área privada simultáneamente, en el mismo tiempo. Tal fue un caso de una niña con una mordedura de serpiente que estaba estabilizándola en el área de emergencia y llegó el ginecólogo del área de la CMP privada y me dijo a decir, doctora, tenemos una cesárea. Entonces, es un dilema que nosotros nos enfrentamos día a día en los turnos y que tenías que ver, o sea, tenés una responsabilidad con el área pública, tenés un paciente grave, tenés que estabilizarlo y a la vez que te estén poniendo otras funciones que, o sea, te hace sentir como que realmente vos tenés que ver a ese paciente cuando ellos tienen un pediatra. ¿Qué pasa? Hay tal vez como un chantaje emocional, pues, para el médico que tiene que atender a otra persona que también lo necesita. Porque yo le pregunté, ¿pero qué pasó con el pediatra de la CMP? Es que no lo encontramos, no lo localizamos. Y entonces queremos que entre usted. Pero tengo este paciente gravísimo, tengo que estabilizarlo. Si usted me espera, yo con mucho gusto voy a entrar. Entonces, nos dejamos en el dilema de tener que estar buscando tiempo, buscar cómo estabilizar, buscar cómo prepararte en el turno. O sea, con solo el turno del área pública es estresante y es agotador. Entonces, imagina otro trabajo extra que te estén poniendo aún ellos teniendo sus propios pediatras. Doctor, las previsionales dentro de un hospital establecido como este tendrían que contratar a su propio personal, ¿no? La ley permite eso. Definitivamente es un sistema totalmente diferente. Es independiente del sistema que ellos pertenecen, los trabajadores de la salud de Estados Unidos hospitalaria. Y, lógicamente, ellos tendrán que hacer sus contrataciones de forma, como de acuerdo a su naturaleza financiera y a su administración propia. ¿Por qué en este caso no se hizo? No tenía presupuesto para hacerse. De ahí nace una denuncia ante la Contraloría General de la República, interpuesta por la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, donde denuncia al órgano contralor, ¿verdad?, de la utilización de recursos humanos. Caso específico, los médicos pediatras de esta unidad hospitalaria, donde se logró probar al órgano contralor la utilización de recursos humanos, los médicos, enfermeras, asistentes, secretaria, equipo, unidad de equipos de operación, el mismo quirófano. Es decir, es una situación bien compleja que tendrán que responder, ¿verdad?, administrativamente, civilmente o penalmente, lo que vaya a determinar el órgano contralor, porque aquí estamos hablando de que lo que ha sucedido en el hospital Humberto Alvarado de Masaya, bajo la administración de su actual director, el doctor Enrique Picado, esto lesiona los intereses de fondos que provienen del Presupuesto General de la República. Recordémonos que el salario de estos médicos proviene del Presupuesto General de la República. ¿A quién se deben ellos? O sea, el presupuesto estaría subsidiando a una previsional. Exactamente. Eso violenta la ley de probidad, violenta la ley del servicio civil, violenta los recursos financieros del Estado de Nicaragua. Esto es algo bien complejo que tendrán que enfrentar y tendrán que dar una explicación a la misma Ministra de Salud, como lo ha solicitado en su oportunidad la FEDE-Tracer. Doctor, aparte de comprometer, digamos, la atención a las personas que acceden a la parte pública del hospital, ¿qué significaba para ustedes, como profesionales, el enfrentarse a esta doble carga laboral? Bueno, la doctora refería anteriormente que en el área, en los departamentos, el pediatra tiene una carga de trabajo grande, ¿verdad? Solamente queda un pediatra de turno para todo, por ejemplo, un fin de semana. Y en el caso, por ejemplo, de una de las compañeras que tenía, en este momento tenía tres cesáreas asignadas del área pública, y en ese mismo momento aparece una cesárea programada del área de la previsional. Entonces, la doctora tiene que priorizar las cesáreas del área pública, que incluso algunas de ellas sí ameritan, eran de emergencia. En cambio, la cesárea de la previsional era una cesárea programada, que no tenía riesgo, que podía esperarse. Y entonces, en este dilema de a cuál entro, ¿verdad? Porque yo creo que en este caso se violan los derechos humanos de los dos grupos, ¿verdad? Porque no puede uno quedar bien con los dos grupos, ¿verdad? Y esa fue parte de la denuncia que nosotros hicimos, porque estamos violando los derechos humanos de las personas del área pública porque los estamos dejando abandonados por ir a atender a una cesárea de la previsional. Y también se está violando los derechos de la gente asegurada al no darle los recursos médicos que necesitan para tener una buena calidad de atención. ¿Verdad? Este es un dilema. La carga de trabajo del médico es grande. En términos de horas, ¿qué significaba para ustedes tener que manejar esta doble responsabilidad? En términos de horas, significaba no tanto de horas, sino en términos de responsabilidad. Porque nosotros como pediatras tal vez no andamos viendo las horas porque incluso nuestro horario de salida era a las 3 de la tarde. Sin embargo, si teníamos que estabilizar a un paciente y dejarlo, o sea, lo más estabilizado que se pudiese, entonces podíamos prolongar incluso el tiempo y salir 4 o 5 de la tarde. Entonces, el tiempo tal vez no era tanto lo que nosotros estábamos viendo, sino la responsabilidad de poder dar abasto para la parte pública y para la parte de la CMP. Porque no es tanto a veces el tiempo, sino la responsabilidad que tenés. Aunque una mamá no te esté viendo el área pública, vos tenés una responsabilidad porque estás contratado para ese lado. Y sin embargo, la parte de la CMP también te sentías como un poco de responsabilidad porque te estaban, o sea, aunque no era tu función, o sea, tenías una responsabilidad. Nosotros como pediatras tenemos eso, o sea, de una responsabilidad de ver al niño como una persona integral. Entonces, no es tanto el tiempo. ¿Este hospital a qué población atiende? ¿Cuánta gente depende del trabajo de ustedes, dependida del trabajo de ustedes como pediatra en este hospital? Masaya, como departamento, tiene una población de casi 400 mil habitantes. Masaya tiene la característica que tiene todos los municipios, ninguno de ellos tiene capacidad para manejar un niño en condición delicada. ¿Todos son remitidos al hospital? Todos los municipios remiten, todos los niños al hospital general. Entonces, solamente existe un hospital general, no existen centros de salud con camas, que, por ejemplo, en Granada, en otros departamentos, que eso le baja la carga. En Masaya se atienden 5 mil nacimientos cada año, más o menos 20 nacimientos por día, ¿verdad? Son de 8 a 10 cesáreas diarias a las que tiene que entrar el pediatra. Entonces, la carga de trabajo en Masaya es grandísima. Y si a esto le agregamos los 4 mil asegurados que tenía la clínica previsional, como dice la doctora, esto nos iba a llevar a un agotamiento, a trabajar 36 horas corridas, porque eso es lo que trabajábamos nosotros desde que entrábamos el día anterior hasta el día siguiente que salíamos 36 horas de corrido, agotado y con riesgo de cometer errores que puedan llevarlo a uno a una demanda legal. ¿Qué pasa cuando un médico se expone durante mucho tiempo a ese volumen de trabajo? Entonces, existen muchas, incluso nosotros decíamos, como dice el dicho, ya estábamos por tirar la toalla. Llega un momento en que uno se siente fatigado, ya no le tiene sentido a la vida porque es un agotamiento, uno no se repone de un turno y cuando ve ya le toca el otro. Entonces, el médico pediatra de los departamentos, en específico en Masaya, porque si nosotros revisamos la cantidad de pediatra y de población que hay en otros departamentos, está como más flexible. Cada pediatra de Masaya atiende casi a 30 mil habitantes, ¿verdad? Hay 14 pediatras para casi 400 mil habitantes. Entonces, la carga de trabajo es grande. El pediatra llega un momento en que se fatiga y ya no ve sentido a la vida. Ustedes coexistieron con esta situación por varios años. ¿Qué lo llevó a finalmente reclamar a la dirección por esta doble tarea que se le asignaba? Bueno, nosotros durante varios años estuvimos atendiéndole la parte de los asegurados, ¿verdad? Sin embargo, varias razones. Uno, el agotamiento de los médicos, ¿verdad? Como explicaba anteriormente, un médico pediatra en el departamento de Masaya trabaja entre 80 y 100 horas a la semana. A veces tenemos que atender hasta en un fin de semana de 80 a 100 pacientes en un fin de semana. Y si a esto le agregamos, ¿verdad? Todos los pacientes que teníamos que atender de los asegurados, entonces esto nos sobrecargaba el trabajo. Pero nosotros lo estuvimos haciendo buen tiempo hasta que una paciente asegurada que atendimos amenazó con que iba a hacer una demanda legal. Entonces nosotros en grupo de pediatras nos dijimos si está un paciente asegurado que no tenemos obligación de atenderlo, más bien nos vamos a ganar una demanda médico legal. Entonces nosotros pediatras nos reunimos e hicimos un consenso. Firmamos una carta y le dijimos a nuestra jefa que hablara con el director del hospital. ¿Qué le respondió el director, doctora? Bien, nos reunimos el 11 de febrero la jefa de pediatría y todos los pediatras de la parte pública y entonces pusimos todos los puntos de vista que ya se solucionara que cuáles eran nuestras funciones y que ya no íbamos a estar viendo la parte de la CMP porque se supone que al inicio era solo mientras ellos conseguían un pediatra. Pero ese mientras duró varios años. Ese mientras nunca se llegó, ¿verdad? Entonces hicimos esa reunión, la jefa de nosotros fue donde el director, el director la convocó, ella le expuso todos los acápites que habíamos nosotros acordados en la reunión, de ya no entrar a cesárea, de ya no ver pacientes de CMP y dedicarnos a nuestra función que era el área pública. Sin embargo, el director, pues no sé qué le habrá dicho en conclusiones, sin embargo, se presentó dos días posteriores en el área neonato el director a decirle, mire doctora Ueda, que era la jefa de nosotros, y le dijo, no se preocupe, ya tengo contratados dos pediatras, ya no tienen que ver nada los pediatras del público con la parte de la CMP. Eso fue lo que se acordó. Sin embargo, eso fue el 14 de febrero. El 19 de febrero se dio la situación esta de la cesárea, que era una cesárea de la CMP privada y era programada, no era una urgencia. La doctora asignada a la cesárea era la doctora UAMU, que era la parte pública. Ella tenía su propia cesárea asignada del área pública, eran emergencias, sin embargo, a ella la llama, la llama el director del hospital, del área pública, diciéndole que tenía que entrar a una cesárea. de la parte de la CMP. Entonces ella le dice, estoy con un paciente viendo a los doctores en el área de emergencia. Sin embargo, el doctor le dice, le voy a hacer el favor de entrar a la cesárea. Es que no me vas a hacer un favor. Te lo estoy ordenando y vas a entrar. Lógicamente, o sea, que la doctora se puso a llorar, era de esperarse, o sea, el modo en que la trataba y el modo en que él estaba imponiendo, a pesar de que él había dicho que ya tenía sus dos pediatras asignados para la parte de la CMP. Desconocemos cuáles eran las causas, pero se suponía que ya tenían asignados sus dos pediatras nuevos. Doctor, esto cae en el campo de la legislación laboral. El Código del Trabajo protege a trabajadores como los médicos del hospital público. ¿Cómo se aplica en este caso? ¿Siguieron ese cauce? Bueno, en principio, en esta unidad hospitalaria, todos los trabajadores de la salud, incluyendo los médicos pediatras, se les ha violentado sus derechos laborales, sus derechos humanos, inclusive sus derechos sindicales, porque ellos gozaban con fuero sindical, eran dirigentes sindicales, establecidos en una organización sindical. Se les ha violado, se les violó sus derechos constitucionales, y lógicamente en jornadas de trabajo hemos retrocedido. En esta unidad hospitalaria se dio un fenómeno, es el retroceso hacia la etapa esclavista. Tenemos médicos que están fuera de lo que dice nuestro Código del Trabajo en tema de jornadas de trabajo. Es decir, tenemos médicos sujetos a jornadas esclavizadas de trabajo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Simplemente, por reclamar ellos su derecho laboral, que les asiste en base a su relación contractual y al sistema que ellos pertenecen, sin el debido proceso, finalmente fueron despedidos. El hospital los despidió. ¿Qué hizo el sindicato por ustedes? Ustedes estaban activos en el sindicato de trabajadores de la salud. ¿No trató de defenderlos o de mediar con la dirección? Nosotros teníamos formado un sindicato formado por médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza mixto. Este sindicato ya estaba en proceso de acreditarse. Sucedió que al darse el evento, el Ministerio del Trabajo se pone en contacto con la dirección del hospital. Tenemos aquí la solicitud de un sindicato para ver si le damos la personería jurídica. Entonces, en ese momento, la dirección del hospital empezó a hacer intimidación a todos los que estaban incluidos en el sindicato, empezando desde los que tenían en la directiva y también los que no estaban en la directiva. Los empezó a intimidar y a decirles que si ellos estaban apoyando ese sindicato iban a ser despedidos. ¿Verdad? Y uno por uno llamó el director a la gente que estaba incluida en el sindicato para intimidarlo. Incluso a uno de los colegas de nosotros, otro pediatra, le dijo que si no firmaba una carta donde decía que él no pertenecía a ese sindicato, podía tener problemas y hasta despedirlo. O sea, la intimidación, la violación a la libertad sindical, ¿verdad? Hizo de que prácticamente el Ministerio del Trabajo nunca dio el visto bueno o la personería jurídica al sindicato que nosotros teníamos ya conformado con todos los requisitos de ley. ¿Verdad? Esa es otra cuestión de que es una violación a los derechos sindicales. ¿Llegaron en algún momento a interpelar a las autoridades del MinSA en alguna de estas instancias? Todos los procedimientos administrativos, legales, inclusive hasta el día de hoy se están haciendo. Nosotros, la estrategia legal está enmarcada dentro de una, dentro de un estado de derechos, que como ciudadanos y como trabajadores les asiste. En el caso de las, se han interpuesto los respectivos recursos, muy pronto ya estaremos ventilando las demandas de acción de reintegro que les asiste legalmente a ello. Esperamos, ¿verdad? De que en estos procesos judiciales exista el principio de equidad, el principio de justicia laboral, el principio de transparencia en los procesos a fin de que el estado le garantice a estos ciudadanos trabajadores nicaragüenses, ¿verdad? El derecho que legalmente debe tutelar el estado de Nicaragua por mandato constitucional. Es decir, nosotros vamos a agotar todos los procedimientos administrativos, legales, que están en proceso y también vamos a hacer las coordinaciones necesarias con órganos de derechos humanos internacionalmente, nacionalmente, a fin de que estos pediatras y estos servidores públicos, ¿verdad?, puedan encontrar la tutela que en derecho les corresponde a ellos como ciudadanos nicaragüenses. ¿Cuántos médicos se vieron afectados por esta situación? O sea, los que fuimos despedidos somos tres médicos pediatras, ¿verdad?, pero los que firmamos el acuerdo de ya no seguir apoyando la clínica profesional fuimos ocho pediatras, de tal manera que el director llegó a decir ahorita van tres y después ve el resto. O sea, es una tarea de ir en contra del médico, todo aquel que se oponga a lo que él dice. ¿Ustedes aspiran a regresar al hospital Humberto Alvarado? Bueno, nosotros consideramos que fue injusto el acto administrativo como dice nuestro asesor de despido porque realmente no existía ninguna base para que nosotros ninguna negligencia, algo que nos dijera que nosotros no hicimos nuestra función porque realmente no era nuestra función atender un asegurado. Al final se atendió y se fue de alta en buenas condiciones tanto la mamá, la madre como el bebé. No hubo ningún daño, ningún delito entonces ¿por qué nos despiden? Entonces nosotros lo que estamos reclamando es nuestro derecho y nuestra inocencia. No hay ningún factor político dentro de esta situación. Nosotros siempre hemos dicho que esto yo considero que no es culpa del gobierno sino de la administración específicamente de los hospitales que han puesto a personas que no están capacitadas y que no tienen la forma de relacionarse con los trabajadores. Directores prepotentes que en vez de llegar a un acuerdo con los trabajadores imponen y intimidan usando la fuerza metiendo en miedo a la gente. Pienso que esta no es la política del gobierno me imagino yo sino personas específicas que no deberían de estar en esos cargos. Los procedimientos ¿en qué etapa están doctor? ¿por qué quisieron ustedes acudir por ejemplo al CENIF para hacer más público el problema? Bueno, los médicos asistieron al CENIF porque realmente le manifestaron a este órgano de derechos humanos un acompañamiento en expresarle su intención de que se le garantice en sus procesos judiciales el debido proceso. recordemos que violar derechos laborales violar derechos humanos son derechos fundamentales y eso hay que estar bien claro y en el caso de estos servidores públicos de la salud ¿verdad? les asiste les asiste no solo la tutela y la protección que debe garantizar el Estado sino que sus despidos fueron actos administrativos que violentaron la legislación laboral y sus derechos constitucionales laborales y humanos y no tienen un asidero legal que motive el despido de ellos es decir ellos tienen que ser reintegrados es decir el mismo ministerio de salud por dar una imagen a la sociedad además de que son servidores públicos con más de 10 años de servicio es decir el vacío que han dejado estos servidores de la salud públicos de la salud en las necesidades de la población de Masaya con su experiencia y la inversión que ha hecho el Estado de Nicaragua es un espacio grandísimo que demanda a la población el reintegro de ellos para que puedan ejercer ese derecho de salud hacia los ciudadanos de Masaya doctora si se revierte esta situación usted querría volver al hospital público la verdad es que las cosas que nosotros nos quedamos súper asombrados con la decisión que hizo el señor director porque consideramos que fue injusto lo que nosotros hicimos simplemente fue respaldar a la doctora doctora Guadamuz y creemos de que él está muy equivocado porque al inicio él decía la CMP es igual que el área pública y es a la vez ahorita que está cerrada la CMP entonces donde está lo que él manifestaba de que era lo mismo CMP igual MinSA entonces creemos de que también ahorita con esto de que vamos de nuevo a un proceso legal consideramos de que estamos en la parte o sea correcta nosotros y creemos y tenemos fe de que la parte legal también se va a ventilar y va a ser transparente y nos va a dar la razón y si nos dan la razón estamos muy de acuerdo en regresar porque consideramos de que hemos trabajado y hemos actuado de manera bien doctora estaremos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos muchas gracias doctora Álvaro Salgado doctora Magdali Hernández y su asesor legal el doctor Álvaro Leiva gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de esta noche